Bueno y hoy vamos a estar haciendo una receta acá en casa y es filetes de jihuahua o acá en los estados unidos le dicen Jack Crabbella y bueno eso es lo que vamos a estar haciendo y ahora le vamos a mostrar los ingredientes vamos a estar usando cinco dientes de ajo la mitad de un ají y pimientos, cebolla, cilantro, sal y pimienta y aceite de oliva y vamos a proceder y y y y y y y y una vez ya puesto el aceite de oliva vamos a proceder a echarle sal, la sal se la echamos al gusto ya que a algunas personas les gusta con más sal a otras con menos sal eso depende de su propio gusto y como como lo prefieran también procedemos a echarle la pimienta la pimienta también al gusto porque si no te gusta el picante no lo dejes echar tanto el cilantro lo picamos bien finitico porque es lo que vamos a echarle una vez que terminemos los 15 minutos al horno vamos a sacarle y vamos a poner el cilantro bien troceadito bien finito y y entonces vamos a poner todos los ingredientes la cebolla vamos a poner el ajo y el ají pimientos en esta licuadora para licuarlo y dejarlo bien troceadito bien finito le hacemos unos cortes a los filetes para que pueda entrar bien en el sazon y 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